¡México! 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 Porque para mí un árbitro es un juez y un juez tiene que pasar desapercibido salvo cuando tenga que ejecutar una acción que pueda derimir polémica. Para eso está un árbitro, para arbitrar, no para decidir arbitrariamente lo que le nazca y lo que le plazca. Y el caso de Mateo Laoz, yo reclamo desde aquí, por favor, que se unan los clubes a instancias de lo que sea para que este señor no pueda arbitrar. No tiene nivel, no solamente técnico, sino que su carácter le sobrepasa. El personaje Mateo Laoz es inmensamente mayor que el árbitro. El colegiado valenciano se ha encargado de enseñar una cantidad de tarjetas que no tiene sentido. 15 tarjetas, rojas, rojas perdonadas, rojas rearbitradas, situaciones límites, encarándose constantemente con los jugadores, chuleando al banquillo, incluso dirigiéndose al público y haciéndole callar. El rey de la fiesta, si lo queréis contratar para alguna sesión de cumpleaños o alguna despedida de soltero, seguramente es vuestro hombre. Pero para un partido de fútbol de la máxima y, por supuesto, de primera división, ni en pintura, Mateo Laoz se ha encargado de cargarse el espectáculo. Dicho esto, dentro del propio show que ha armado Mateo Laoz, el Barça empezó adealandándose con unos muy buenos minutos del inicio. Gol minuto 6 de Marcos Alonso tras, oh sorpresa, un balón parado, un balón de córner, prolonga Lewandowski tras un semifallo en el remate y luego el gol final de Marcos Alonso que hizo un partido muy bueno. Otro partido extraordinario hasta la salida de Busquets que se le sacó por circunstancias de la producción y de necesidad tras la lesión de Gabi, otra que tal, de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong hizo un partido fabuloso. Las cosas hay que decirlas y aquí no se nos caen los anillos. Uno, dos toques, incluso hay jugadas donde deja pasar la pelota, menos es más, lo defendemos. Cuando Frenkie entiende la simplificación del fútbol y lo hace sencillo, gana tantísimo, está en un momento de forma fabuloso. Frenkie de Jong en esa posición única de pivote tiene un nivel, este Frenkie de Jong, este Frenkie de Jong tiene un nivel fantástico. No hemos dudado nunca de la calidad del futbolista, sí dudamos de la posición del futbolista y de algunas actitudes. Y por supuesto lo que cobra, que no va en consonancia de lo que ha demostrado hasta ahora. Enconarse en defensas de, hay cosas que creo que son indefendibles por el bien del Barça, no nos lleva a ningún buen término. Pero también está bien luego reconocer las cosas, aplicable para otros jugadores. El Barça no pudo evitar caer en la maraña que le tendió el español. Empezó a aliarse todo a partir del minuto 20-25. El Barça que había asomado con tiro de Rafinha, con ocasión muy clara llegada de Marcos Alonso tras un centro lateral de Jordi Alba. El Barça no mató y cuando no matas históricamente al Barça le va mal. El Barça se perdona, se perdona la vida, esa bala se le vuelve cual boomerang y le acaba asesinando. El Barça es un equipo que necesita afilar el colmillo, criticable de hoy. Bandas. Rafinha lo intentó, tuvo un buen disparo, pero faltan algunas cosas, como es más calidad en algunas decisiones. Temple, que está sustentado por la confianza. Se le nota carente de confianza al brasileño, mucho. Necesita sentirse más importante, si no la relación de Rafinha con el Barça peligrará, seriamente. Lo digo aquí, abiertamente. Ya sabéis que yo en su momento dije que Rafinha tenía cosas extraordinarias, como es ese afán de recuperación, buena velocidad, mucha intensidad, pero eso se tiene que refrendar con hechos. La teoría es extraordinaria a la cabeza de muchos. Por otra parte, Ansu Fati, decepción. Decepción grande además, porque no solamente no es capaz de irse en banda. Yo recupero el argumento mío de que Ansu Fati es bueno por dentro, no por fuera. Cuanto más lo alejes del gol, cuanto más cerca la línea de Cal, menos peligroso es para el rival, más peligroso es para sí mismo. Perdió los papeles cuando el español empezó a enseñar las garras, cuando entró en ese juego sucio, que era seguramente la única carta del Real Club Deportivo Español. Ha auspiciado, como no, por el árbitro. Todo eso ese cóctel sacó de escena a Ansu Fati, con la permisividad también de su entrenador, de Xavi Hernández, que lo mantuvo hasta el minuto 60. Está bien el intentar mantener al chico para que no se hunda, pero hay cosas que están por encima, como es el equipo, por ejemplo. Fundamentalmente el equipo. Otros jugadores que creo que tienen que dar un paso adelante. Hoy Lewandowski estuvo fallón. Estuvo fallón Lewandowski. El arquero del español estuvo prodigioso. Pero al Barça hay que exigirle, cuando marcas el primero, machacar. Machacar. Este debe ser el ADN del Barça. No solamente el juego fluido, coser, tejer. Los partidos se ganan con goles. Entonces, no hay una ciencia que me demuestre lo contrario a día de hoy. Si tú no marcas un gol más que el contrario, y al Barça está demostrado que si no marca más de un gol por partido, normalmente le va a regular tirando a mal. Y esta sería la crítica del equipo. Bajar los brazos de relajación o no atreverse a hacer algunos cambios por sistemáticamente pensar que hay un minutaje para hacerlos, creo que es un craso error. Y esto lo tiene que mejorar el Barça. Cosas buenas. Pese a todo, pese a todos, pese al arbitraje, pese a todo el nubarrón este que se ha armado, pese a incluso nuestro conformismo en algunas fases del partido, el Barça, aunque a mucha gente le duela esto, va líder de la Liga. Es cierto que ya ha empatado con el Real Madrid. Ha perdido el colchoncito de dos puntos. Pero acaba el año como líder de la Liga. Si te cuentan esto hace un año, hace exactamente un año, un 31 de diciembre, ¿tú qué hubieses dicho? ¿Hubieses firmado? Cierto es que pueden mejorar muchas cosas y deben mejorar muchas cosas. Tienen que seguir mejorando muchas cosas. Y hay que dar pasos hacia adelante. Pero el Barça es líder. Viene un tiempo complicado. Copa del Rey, Supercopa de España, sigue la Liga, llegará a que no estará Lewandowski, el Barça tendrá que reinventarse, resarcirse. Seguramente no va a haber fichajes porque no hay dinero, ya sabéis el paradigma, pero el Barça tiene que alicatarse. Acá alicanto, en vestuario, aprender la lección Xavi a fuego, no caer en tantas provocaciones como nos van a venir, porque no van a dejar de venir cuál bola giratoria de Indiana Jones. Y el Barça hará bien si mira hacia adelante y deja de mirar hacia atrás o a los costados. Si empezamos a sospechar de ligas amañadas, de esos árbitros que van a por nosotros, los estamentos del tebasinismo, o de la Liga de Fútbol, o de la Federación Española, y todos los tribunales habidos y por haber, y el Barça no mira hacia adelante, el Barça caerá. Y entraremos en la condescendencia de la no autocrítica y del mirar hacia otro lado para intentar justificar los fracasos. El Barça triunfará si hace como siempre ha hecho, mirando hacia adelante, y ahí sí que podremos decir que pese a todo y contra todos, porque es algo que ya sabemos de per se que viene de serie. Barça tienes que ser fuerte, levántate, sacúdete el polvo, es un empate, es un pinchazo, pero duele, duele mucho ver cómo este árbitro campa a sus anchas por el fútbol español, es una vergüenza, lo digo claramente, es una vergüenza que árbitre Mateo Laoz en el fútbol español, como Gil Manzano y otros, pero lo de Mateo ya es radical, porque encima se regodea en eso, pero el Barça tiene que seguir buscando la identidad, que la ha perdido hoy en algunas fases del partido. Y hay cosas que sí dependen del Barça, juego fluido, matar las ocasiones, los desmarques de ruptura, ser solidarios, cuidado no caer tanto, tan rápidamente en algunas provocaciones. Este es mi análisis, no voy a hablar ni de estadísticas, no voy a hablar de nada más, sensaciones, Xavi, toma nota, jugadores, tomad nota, Barça, toma nota, Laporta, toma nota, hay que hablar, hay que reunirse con la gente que hay que reunirse, para que algunas cosas tengan que ser denunciadas, y el Barça a trabajar, a entrenar más fuerte que nunca, e ir a muerte a por todo, que no te puedan decir nadie, al final de la liga en junio, que no has hecho todo y más, porque tendrás que hacer Barça, mucho más del 110% que ha dado el español hoy. Os dejo, que tengáis un feliz año, una muy buena entrada en 2023, lo mejor para vuestra familia, seres queridos, para ti también en especial, Icariano y Icariana, gracias, si tampoco nos conocías, y te suscribes, por darle like a los vídeos, y que tengas una noche fabulosa, y un año entrante todavía mejor. Os deseo lo mejor, amigos y amigas del Balón de Ícaro, y como digo siempre, saludos y goles. Chao.